¿Por qué invadieron los Estados Unidos las Filipinas? Las Filipinas es un país insular del sudeste asiático, compuesto por más de 7.000 islas, debido a las muchas olas de migración y colonización que ha sufrido. Es una mezcla de culturas, tradiciones y costumbres. Es el único país cristiano en medio de una región predominantemente budista y musulmana. Uno de los idiomas oficiales es el inglés, pero el español es evidente en los nombres de las ciudades y de las personas en los antiguos barrios. La herencia arquitectónica colonial también es visible como resultado de tres siglos de dominación española. Sus paisajes tropicales y playas de aguas azules compiten directamente con las postales del Caribe. Sin embargo, la ubicación de Filipinas en el anillo de fuego la expone constantemente al riesgo de terremotos y erupciones volcánicas. A continuación, explicaremos con más profundidad cómo la conquista española y la colonización americana moldean la identidad de los países occidentalizados y heterogéneos del sudeste asiático. Pero antes, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerse actualizados sobre la geopolítica mundial. La República de Filipinas está ubicada en un archipiélago formado por 7,641 islas. Entre ellas, las más grandes y pobladas son Mindanao y Luzón. La capital manila se encuentra en esta última y cuenta con alrededor de 110 millones de habitantes. Es uno de los 20 países más poblados del mundo y también uno de los más densamente poblados, con una densidad de 358 habitantes por kilómetro cuadrado. Al oeste de Filipinas se encuentra el Mar del Sur de China y Vietnam al este. Al sur encontraremos Indonesia, Brunei y Papua Nueva Guinea. Al norte se encuentra la isla de Taiwán, también conocida como República de China. Filipinas forma parte de la región conocida como el Círculo de Fuego, donde se concentran algunas de las zonas volcánicas y sísmicas más activas del planeta, cubriendo un área de 40.000 kilómetros que va desde Chile en América del Sur, pasando por México, Estados Unidos, Japón, hasta llegar a Nueva Zelanda en Oceanía. Debido a su rica estructura geológica, las Filipinas son consideradas una de los mayores productores mundiales de recursos naturales, como oro, plata, cobre, cromo, mármol, níquel y roca fosfática. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los recursos minerales aún no explorados en el país tienen un valor estimado de 35.000 millones de euros. Además, las Filipinas tienen una notable biodiversidad, con la mayoría de sus islas montañosas y cubiertas por selvas tropicales de origen volcánico. El país tiene una de las tasas más altas de biodiversidad del mundo, con 1.736 especies por cada 100 kilómetros cuadrados, incluyendo 170 especies de aves únicas. La diversidad cultural en Filipinas es resultado de oleadas de inmigrantes a lo largo de los siglos, incluyendo malayos, chinos, indios, islámicos, del Medio Oriente, hispanoamericanos e incluso mayas. El sistema de gobierno está compuesto por tres ramas, judicial, legislativo y presidencial, con el presidente actuando como jefe de estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente es elegido por voto popular para un mandato de seis años, sin posibilidad de reelección. La economía de este país se basa en la exportación de productos electrónicos, minerales e hidrocarburos. Sus principales destinos son países asiáticos como China, Japón, Singapur y Corea del Sur, y también los Estados Unidos, que compran alrededor de 14% de estas exportaciones. La mayoría de la población es católica, y muchas celebraciones son similares a las de Iberoamérica, como la Pascua, el Día de Todos los Santos y la Navidad. El feriado nacional más importante es el Día de la Independencia, que se celebra el 12 de junio con un desfile cívico-militar. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, todavía hay un intenso debate en Filipinas sobre cuándo se debe celebrar el Día de la Independencia. La fecha oficial del 12 de junio conmemora la Declaración de Independencia de 1898, cuando las Filipinas se liberaron del dominio español. Sin embargo, después de la expulsión de las autoridades españolas, comenzó una ocupación de los Estados Unidos, que en la práctica, convirtió a las Filipinas en una colonia. Fue solo 50 años después, el 4 de julio de 1946, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos pusieron fin a su dominio en las islas. Esta segunda descolonización es, para muchos, el verdadero inicio de la Independencia filipina. El fin del colonialismo español, que duró más de tres siglos, marcó el fin de la ocupación de las islas filipinas por parte de España. Durante este periodo, la cultura española se instaló en las ciudades y en la población. Los habitantes fueron cristianizados y las ciudades se llenaron de iglesias, palacios gubernamentales, escuelas, hospitales, fortalezas militares y plazas. El país incluso debe su nombre a un monarca español, Felipe II, que fue el conquistador Ruiz López de Villalobos, que lideró la segunda expedición por la región. En honor al monarca que ordenó cristianizar todos los territorios ultramarinos, López de Villalobos bautizó el país como Filipinas. Más tarde, el nombre cambió a Filipinas. Desde entonces, Manila se convirtió en el centro económico y administrativo del Imperio Español en Asia. El gobierno de la Capitanía General de las Filipinas fue confiado al Virreinato de Nueva España, con sede en la Ciudad de México, lo que resultó en un intenso intercambio comercial y cultural entre Filipinas y México durante tres siglos, a través de los puertos de Manila, Acapulco, Bahía de Banderas y Cabo San Lucas. Además, se negociaron oro, plata y objetos preciosos como perlas y rubíes, así como especias como pimienta, canela y clavo. Además, se comerciaban porcelanas, artesanías, alfombras, telas e incluso frutas comunes en América, como maíz, piña, chile y tomate. También se intercambiaron ideas gracias a la ruta comercial más importante de la época, el Galeón de Manila, también conocido como Galeón de China. Dos veces al año, un gran barco partía de un continente al otro, llevando consigo alimentos exóticos, minerales preciosos y las nuevas ideas de independencia que comenzaron a surgir en América desde principios del siglo XIX, entre 1808 y 1824. La emancipación de España causó una ola que sacudió el continente desde Argentina hasta México. En las Filipinas, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se produjeron varias revueltas y fueron reprimidas sin problemas por las tropas españolas. Sin embargo, la semilla del descontento ya había sido plantada por guerrilleros civiles organizados y sociedades secretas como el Catipunán y Pucnán. Se levantaron en todos los rincones del país, pero el ejército colonial no dudó en disparar a los rebeldes. En 1886, la noticia de la revolución en Cuba encendió el fuego de la independencia en las Filipinas. En 1897, el capitán reclamó lo que se considera el primer gobierno de las Filipinas, la primera república de Jack de Pato, con el general Emilio Aguinaldo como presidente. Aunque breve, la república publicó la primera constitución del país y dio una base institucional ilegal a la insurrección. Los insurgentes en Cuba ya estaban en guerra por la independencia durante más de tres años cuando los Estados Unidos decidieron intervenir a favor de ellos. El 25 de enero de 1898, el acorazado Maine de la Marina de los Estados Unidos atracó en la bahía de la Habana. Tres semanas después, en la noche del 15 de febrero, una enorme explosión destruyó el barco y mató a 266 personas. La prensa estadounidense culpó a las tropas españolas por el ataque, influenciando la opinión pública a favor de una intervención militar en la isla. El presidente, William McKinley, ordenó la creación de una comisión de la Marina para investigar las causas del incidente. Semanas después, los investigadores determinaron que se trató de una explosión provocada. Sin embargo, otras voces apuntaron a versiones diferentes, desde un accidente causado en los almacenes de pólvora por los propios marineros, hasta una bandera falsa como pretexto para entrar en la guerra. La bandera falsa es una estrategia militar que se ha utilizado desde los tiempos de los piratas, en el siglo XVI, para acercarse a los barcos comerciales. Los piratas ordenaban el izamiento de banderas de países aliados de esas embarcaciones, y de esa forma lograban acercarse al barco lleno de mercancías preciosas, abordarlo y posteriormente matar a sus ocupantes y robar sus cargas. En el caso del incidente de la Corazado Maine, la teoría divergente apunta a que fueron los propios estadounidenses los que habrían provocado la explosión para tener una justificación para declarar la guerra a España. El 21 de abril de 1898, Estados Unidos entró en combate y en menos de cinco meses tomó el control de la isla. Derrotadas, las tropas españolas se rindieron, y en diciembre de ese año, por el Tratado de París, España perdió sus últimas colonias ultramarinas. A partir de ese momento, Estados Unidos asumió el control de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. En una carta que el secretario de Estado, John Hyde, escribió al presidente McKinley, dice, Con una pequeña guerra espléndida que comenzó con las más elevadas motivaciones favorecidas por la fortuna de los Estados Unidos, que ama los valientes ojos de la nación. Sin embargo, no estaban en Cuba. Después de la designación de Tomás Estrada Palma como presidente de la república, la isla fue dejada a salvo por el momento para la defensa de los intereses de los Estados Unidos. Sus aspiraciones iban más allá, hasta el archipiélago de metales preciosos, recursos naturales abundantes y un lugar estratégico para instalar una base para mantener los ojos atentos a lo que sucedía en Asia alrededor de 1926. Troy y Marcial, fieles escribieron en su libro La Conquista de las Filipinas, que dos meses antes de la destrucción de la memoria, el almirante estadounidense George Dewey había mostrado interés en las Filipinas. Por eso, los autores señalan que inició una operación para engañar a los insurgentes filipinos que luchaban con sangre y fuego contra las tropas españolas. Creían que, aceptando la ayuda de los Estados Unidos, podrían liberarse más rápidamente del dominio español. Estados Unidos invadió las Filipinas mientras la guerra en Cuba se libraba. En las Filipinas, las fuerzas navales españolas se enfrentaron a las tropas marítimas lideradas por George Dewey. La Batalla de Cavite, una de las más sangrientas en el frente asiático, terminó con la victoria de los estadounidenses el 12 de junio de 1898. En presencia de 98 personas, se leyó el Acta de Declaración de Independencia de las Filipinas. El evento fue presidido por Emilio Aguinaldo, quien se convertiría en el primer presidente de la nación. Sin embargo, en el Tratado de París, que se firmaría meses más tarde entre Estados Unidos y España para poner fin a la guerra, ninguna de las dos naciones signatarias aceptó la Declaración de Independencia. Los planes del gobierno del presidente estadounidense McKinley eran controlar el archipiélago. Los nacionalistas filipinos, desilusionados con la supuesta ayuda que Estados Unidos les había ofrecido para librarse de los españoles, se sintieron indignados y comenzó un nuevo conflicto. Filipinas dejó atrás tres siglos de dominación española y se preparó para más de medio siglo de colonización estadounidense. El control de Washington sobre la isla tendría profundos efectos en la sociedad. Antes de que comenzara la invasión, el presidente William McKinley rechazó públicamente la idea de anexar las Filipinas, declarando que esto violaría el código moral y sería una acción criminal. Sin embargo, cambió de opinión después de un supuesto pago de 20 millones de dólares. McKinley justificó la invasión argumentando que los filipinos eran incapaces de gobernarse, afirmando que Dios le había dicho que debía educarlos y cristianizarlos, a pesar de que ya habían sido cristianizados por los españoles durante más de tres siglos. Los Estados Unidos solo tenían una pequeña fuerza militar, no comparable a los 40.000 soldados filipinos disponibles. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a llegar más voluntarios de las costas de San Francisco que se unieron a la guerra por el control de las islas. La guerra filipino-americana derramó sangre en el país insular entre febrero de 1899 y abril de 1902. Durante los enfrentamientos hubo masacres, incendios de aldeas enteras, quema de iglesias, ejecución de prisioneros. Se cometieron actos de tortura y prácticamente se destruyó cualquier intento de insurrección contra las tropas norteamericanas. La guerra fue desigual. De un lado, los independentistas armados con machetes y mosquetes que quedaban de soldados españoles que habían sido capturados o habían muerto. Del otro lado, los estadounidenses equipados con ametralladoras Gatling que disparaban 600 balas por minuto. Los ataques disminuyeron en intensidad una vez que los estadounidenses capturaron al líder rebelde Emilio Aquinaldo. Aquí le ofrecieron dos opciones, ser ejecutado o renunciar a la lucha y reconocer la soberanía de los Estados Unidos. Optó por esta última y se retiró de la vida política. Aunque la guerra oficialmente terminó el 4 de julio de 1902 por decreto del presidente Theodore Roosevelt. La verdad es que grupos de resistencia guerrillera continuaron activos fuera de Manila durante varios años. La mayoría de los historiadores estiman que el número de muertos en la guerra varía entre 200.000 y 250.000 personas. El ejército de los Estados Unidos reconoció la muerte de 4.234 soldados. Mientras que del lado de las tropas filipinas se estima que hubo hasta 20.000 muertos. Además de las muertes por balas, el hambre y las enfermedades afectaron también a la población civil indefensa a lo largo del conflicto. Los Estados Unidos estaban interesados en invadir Filipinas una vez que la insurrección fuera suprimida. Y por lo tanto, nombraron a un primer gobernador general en Filipinas, William Howard Taft. Taft imitó el racismo paternalista del presidente McKinley y se refirió a los nativos como hermanitos morenos. En una conversación con el presidente estadounidense, Howard Taft informó que llevaría de 50 a 100 años de supervisión rigurosa para que los filipinos desarrollaran principios y habilidades políticas similares a las anglosajonas. En 1904, el presidente Roosevelt nombró a Taft como el secretario de guerra para continuar liderando la región de Asia-Pacífico. Según la administración del presidente McKinley, Filipinas no era capaz de gobernarse a sí misma y estaría mejor con un protectorado o colonia controlado por Estados Unidos. Sin embargo, no esperaban la reacción inflamada de los nacionalistas que no estaban dispuestos a permanecer bajo el dominio extranjero. Se levantaron voces tanto a favor como en contra de la ocupación. Los primeros hablaban sobre las ventajas que esta colonia representaría para los intereses comerciales y militares de los Estados Unidos en la región de Asia. Ya que no había una base colonial con una ubicación estratégica mejor. También se mencionaba que el temor de que Alemania o Japón pudieran controlar Filipinas, asegurando así un dominio absoluto en la región. Sin embargo, otras voces afirman que desde el inicio de la ocupación, los Estados Unidos eran conscientes de que tarde o temprano tendrían que abandonar la isla. Pero eso sucedería una vez que hubieran preparado el terreno para designar un gobierno aliado con una democracia al estilo de los Estados Unidos, que cuidara de sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Las voces contrarias venían de aquellos que declararon que el colonialismo en sí era moralmente incorrecto. En los medios escritos, líderes afroamericanos que apoyaban la causa independentista hicieron sentir su voz. El obispo, Jardín, en Turner, clasificó la invasión como una guerra de conquista profana. Esto no impidió que durante la guerra hubiera regimientos de infantería compuestos por afroamericanos. Muchos sintieron que una buena actuación militar en Filipinas se traduciría en apoyo a su causa en Estados Unidos. Los insurgentes filipinos usaron propaganda para alentar a los soldados afroamericanos a despertar. Carteles y folletos impresos distribuidos por los nacionalistas hablaban de linchamientos y discriminación contra los negros en los Estados Unidos. Buscaban desalentar a los soldados afroamericanos de ser el instrumento de las ambiciones de sus amos blancos para oprimir a otra gente de color. Los invitaban a desertar y unirse a la causa nacionalista, donde les garantizaban puestos importantes. En total, 15 soldados estadounidenses, 6 de ellos afroamericanos, desertaron del ejército y se unieron a la causa filipina. Uno de los más mencionados por la histografía es David Fair, quien sirvió en el Regimiento 24 de Estados Unidos. El 17 de noviembre de 1899, se convirtió en un líder guerrillero de los nacionalistas por quien se ofreció una recompensa de 600 dólares. Una de las primeras medidas adoptadas por los estadounidenses en Filipinas fue una difusión del inglés como lengua principal, junto con el propio idioma filipino, el tagalo. El inglés se convirtió en la segunda lengua oficial de las islas, a pesar de que durante los 300 años de dominación española, el castellano había sido ampliamente difundido. De hecho, el español nunca dejó de ser una lengua de las élites, siendo utilizada por parlamentos escritores, periodistas, pero la población mayoritaria seguía usando su idioma autóctono. A lo largo de los siglos, muchas palabras en español fueron adoptadas y es posible percibir su influencia. Según el Instituto Cervantes de Manila, el español sobrevive en el 20% del vocabulario tagalo, como el ilocano, el vis haya, el seno, el del y longo, entre otros. También existen formas verbales congeladas, letras de canciones, parte del folclor y expresiones en español o traducidas literalmente a los idiomas indígenas. Fue solo en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos finalmente reconoció la independencia de Filipinas. La ocupación japonesa durante la guerra y la lucha protagonizada por las tropas estadounidenses, apoyadas por las fuerzas locales comandadas por el general Douglas MacArthur, resultaron en algunas de las batallas más sangrientas en la región asiática, como la batalla del Golfo de Leite. Por eso, algunos historiadores señalan que el 4 de julio en realidad conmemora el Día de la Independencia de Filipinas, En realidad, en los primeros años después de la ocupación estadounidense en Filipinas, el 4 de julio se celebra como el Día de la Independencia. Pero en 1962, el gobierno del presidente Diosdado Macapagal retomó la celebración del 12 de junio de 1898, fecha en que las Filipinas se independizaron de España. La identidad actual de Filipinas es el resultado de las sucesivas olas de inmigrantes y de la influencia cultural de los países que ocuparon Filipinas durante siglos. En la actualidad, se hablan más de 120 idiomas y 60 variedades de dialectos en Filipinas. La economía del país está fuertemente ligada a sus lazos con Japón, China y Estados Unidos. La economía del país está fuertemente ligada a sus lazos.